Entonces, vamos a analizar hoy reglas básicas de conteo. Son principalmente dos reglas básicas, la regla de la suma y la regla de producto. Son dos reglas bastante intuitivas, que seguramente ya las hemos utilizado más de alguna vez cuando queremos hacer algún conteo rápido. Y pues lo que nosotros vamos a establecer aquí es una forma específica, una forma explícita en la cual vamos a entender las bases en las que están construidas estas reglas básicas, estos principios, y cualquiera que lo podíamos utilizar cuando lo utilizamos en algún tiempo pasado. Entonces, la primera regla que vamos a estar llamando teorema 1 va a ser la regla de la suma. La regla de la suma es una regla bastante sencilla. La tarea básicamente dice que si una primera tarea se puede realizar de M formas diferentes, y una segunda tarea se puede realizar de una cantidad N, de formas distintas, y, y esta parte es importante, no hay forma de que podemos realizar ambas tareas de manera simultánea. Es decir que no tiene que existir una forma en la que si yo no voy por este camino, realizo ambas tareas al mismo tiempo. Entonces, eso no está considerado aquí. Entonces, la forma de llevar a cabo cualquiera de esas tareas, o mejor dicho, o con otro lenguaje, porque aquí valemos bastante del lenguaje. Entonces, la forma de, la cantidad de formas de llevar a cabo alguna de las dos tareas es sumándolas. Por poner un ejemplo puntual y sencillo, si nosotros venimos y decimos, ¿de cuántas maneras puedo escoger cómo me voy a vestir si dispongo de 10 camisas y 8 pantalones? Bueno, de hecho, ese ejemplo no es exactamente el que quería decir, porque ese es para la siguiente. El que sí corresponde aquí es, vamos a ver, ¿de cuántas maneras puedo vestirme en la parte superior del cuerpo, en el tronco, si tengo 8, digamos, 8 camisas formales y 10 casuales? Entonces, yo o me voy por la formal o me voy por la casual, entonces yo solamente hago la suma de esos dos y serían 18. Y aquí hay una parte importante que la voy a destacar acá, que para aplicar este tipo de reglas nos interesa llegar a un estado final, a un punto de finalización en el que solo una de las dos tareas es completada. Y esta parte es importante para diferenciarla de la que viene. Entonces, cuando nosotros estamos ante un problema de contenido en el cual no van a suceder ambas cosas, o ya vamos a ver que se puede generalizar a más de dos, pero si no suceden ambas cosas, solamente una, entonces estamos enfrentándonos contra un problema que se resuelve con regla de la suma. Entonces, vamos a ilustrarlo con unos cuantos ejemplos para familiarizarnos un poco más a lo que se refiere a este teorema, a esta regla de la suma. Entonces, consideremos que en una biblioteca, puede ser perfectamente la biblioteca de la universidad en la que estamos, hay 40 libros de sociología y 50 de antropología, por poner una cantidad. Entonces, la biblioteca solo está prestando un libro, y pues, ¿de cuántas maneras puede escoger el estudiante un libro, solo uno, para su lectura de fin de semana? Entonces, aquí lo que nosotros notamos es que hay dos tareas que se pueden realizar. Una es, escoger un libro de sociología, y la otra es, escoger un libro de antropología. Entonces, y como solo vamos a llevar un libro, no van a haber, bueno, vamos a suponer aquí que no hay forma de hacerlo, de seleccionar un libro que sea de los dos. Eso quizás, pues, es necesario especificarlo más en el enunciado, pero vamos a suponer. El punto es que, si tenemos entonces estas dos tareas, la primera se puede realizar de cuántas maneras. Escoger un libro de sociología, se puede realizar de 40 maneras diferentes, que son estos 40 libros de acá. Y la segunda tarea, que es escoger un libro de antropología, se puede realizar de 50 formas, que corresponden a cada uno de los libros que menciona acá. Entonces, cayendo de nuevo a lo que nosotros queríamos, ¿de cuántas maneras puede el estudiante escoger un libro para realizar lectura de fin de semana? Bueno, pues, va a realizar solamente una de estas dos tareas. Así que, suma las posibilidades de la primera con las de la segunda. Este tipo de regla normalmente uno la utiliza cuando tiene esto de decir como en opciones. Tengo mi opción 1, que es esto. Mi opción 2, que es esto. Para la opción 1 tengo tantas formas diferentes, y para la opción 2 tengo otras tantas. Entonces, mi resultado es hacer la suma de cada una de las posibilidades dentro de las opciones. Entonces, esa también es otra forma de interpretarlo. Y pues, este problema planteado fuera del contexto de la clase, uno puede fácilmente decir, bueno, por lógica son 90, no hay mucho que pensar. Entonces, aquí solamente lo que me interesa es recalcar la forma del pensamiento en lo que nosotros estamos enfrentando este problema. Es decir, vamos, estamos excavando, estamos investigando un poco más allá de esa lógica que hemos venido aprendiendo durante todos estos años. Entonces, bueno, ahí está el primer problema. El primer ejercicio, sencillo. Y pues, ahora lo que les mencionaba, que la regla de la suma puede extenderse a más de dos tareas. Se plantea solamente en dos tareas de manera genérica, pero se puede extender a más. Y eso lo podemos ver en este ejemplo de acá. Tenemos que un instructor de ciencias de la computación tiene a disposición cinco manuales acerca de estos lenguajes. Entonces, APL, BASIC, Cortran y Pascal. Y pues, un estudiante pide una recomendación para aprender de alguno de ellos. Realmente, como es un estudiante, supongamos, para darle un contexto, que es principiante, no sabe de ninguno de ellos. Así que, no le interesa realmente el resultado. Solamente pide una recomendación. Es decir, bueno, con esto voy a ir. Entonces, le pide una recomendación al instructor. Entonces, la pregunta que cae sobre el instructor y es de cuánta forma puede hacer esa recomendación. Entonces, aquí, yo sé que tenemos cuatro tareas. Cuatro posibles tareas. La primera, escoger uno de los cinco manuales de APL. Escoger uno de los cinco manuales de BASIC. Escoger uno de los cinco manuales de FORTRAN. Y escoger uno de los cinco manuales de Pascal. Entonces, básicamente, nosotros tenemos aquí todas mis tareas. Y sé cuántas opciones tengo en cada una. Entonces, y solamente quiero una de ellas. Solo voy a realizar, es decir, solo voy a obtener un manual, o el estudiante, mejor dicho, solo voy a obtener un manual de uno de los cuatro lenguajes que están ahí. Así que no se realizan al mismo tiempo y lo único que nos queda, entonces, es realizar la suma. Pero la suma, vean que aquí no la hacemos así como de suma de solo dos números, sino que hacemos la suma de cada una de las posibilidades. Es decir, siguiendo la analogía que les comentaba en el ejercicio anterior, nosotros tenemos la opción y opción uno, que sea de APL, tengo cinco. Opción dos, que sea de BASIC, tengo cinco. Y así con los demás. Y al final solo hago la suma de cada una de mis opciones. Que me da un total de 20. Y bien, ahora, este problema, fíjense que se resolvió perfectamente así con la regla de la suma. Sin embargo, lo puedo replantear, lo puedo repensar para resolverlo de una manera diferente. Ven que aquí yo tengo cuatro lenguajes de programación. Y tengo cinco manuales para cada uno. Entonces alguien puede decir, bueno, tengo cuatro por cada uno de esos, perdón, tengo cinco libros por cada uno de esos cuatro lenguajes. Entonces de ahí podría pensar, bueno, entonces tengo cinco o cuatro, que son 20. Y de hecho eso es a lo que vamos ahora. Una generalización o un paso más allá en la forma de pensar los problemas. Cuando sabemos que todas mis opciones tienen la misma cantidad, entonces yo puedo ir un paso más adelante. Y ese paso es la regla del producto. Entonces, esta regla del producto se plantea así. Tenemos un procedimiento y ese procedimiento puede descomponerse en varias etapas. En este caso, para empezar, vamos a decir que en dos. Se descompone en dos etapas. Para la primera etapa se puede realizar de M maneras diferentes o de M formas. Y la segunda se puede realizar de N formas. Entonces, el procedimiento total, es decir, realizando todas las dos etapas, se puede realizar de M por N formas diferentes. Ahora, la observación en este punto es que nos interesa llegar a un estado final en el que nosotros realizamos ambas tareas. Aquí es necesario hacer una y luego la otra. Aquí no es solamente una de las dos. Aquí son ambas y siguiendo en un orden. Primero esta, luego esta. Ahora, un comentario aquí respecto a eso del orden. ¿Importa realmente el orden en el que se seleccionen? Es decir, que el orden de las etapas realmente no importa porque si yo primero hago la segunda etapa sería N por y luego para la primera etapa sería M. Es decir, por la propiedad de conmutativa de la multiplicación no importa en qué orden realicemos las etapas sino de que se vayan haciendo ordenadamente y una después de la otra. Entonces, en ese caso, cuando vamos haciendo tareas o etapas o procesos en los que vamos haciendo una y luego la otra y luego la otra y así, en ese caso es multiplicación. Y cuando tenemos como una lista desplegable de opciones puedo hacerlo o de esta forma o de esta o de esta y en ese caso es Zoom. Entonces, vamos a ilustrar esto con un par de ejemplos. Este ejemplo dice que se va a tomar una decisión acerca de ampliar un piso o una planta y pues el administrador toma 12 de sus empleados y los divide en dos comités. El comité A tiene cinco miembros va a investigarlo por los resultados favorables y los otros siete van a formar el comité B que van a buscar las repercusiones desfavorables. Entonces, luego de que los comités realizan su labor el administrador va a seleccionar a cada uno de los miembros para solicitar sus informes y así tomar una decisión. Entonces, ¿de cuánta forma se puede seleccionar a un miembro de cada comité? Pues entonces, aquí nosotros pensamos, ok, en total hay dos, pero fueron divididos en cinco y siete. Ahora bien, se va a tomar uno de estos cinco y uno de estos siete. Se van a realizar ambas, ambas selecciones se van a hacer. Que si primero selecciono los del A o primero los del B no importa, pero voy a hacerlos ambas. Entonces, yo voy a hacer la regla de la multiplicación. Mi procedimiento consiste en seleccionar ambas personas. Voy a decir que mi primera etapa es seleccionar al del comité A. ¿Cómo puedo seleccionar al del comité A? Pues, de cinco formas. Y luego, ¿cómo puedo seleccionar al del comité B? Pues, de siete, de siete formas. Más específicamente, damoslo acá. Entonces, habíamos dicho que el procedimiento de selección, toda la selección de las dos personas, consiste en elegir al representante del comité A y elegir al representante del comité B. La primera parte, elegir al representante del comité A se puede hacer de cinco formas porque hay cinco integrantes y la segunda, elegir al representante del comité B, se puede hacer de siete formas porque hay siete integrantes en ese comité. Entonces, de nuevo, como aquí queremos hacer o queremos llegar a un estado en el que ambas selecciones se hicieron, ambas tareas o ambos procedimientos o ambas etapas se cumplen, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicarlas. Nos queda entonces cinco por ciento, que nos deja treinta y cinco. Pues bueno, este es sencillo, bastante intuitivo y al igual que en el caso de la regla de la suma, aquí también podemos nosotros generalizar un poco, extender a más de dos etapas y pues lo vamos a ilustrar con este ejemplo. Aquí lo que queremos es ver cuántas placas de vehículo se pueden hacer si constan de tres letras y cuatro dígitos y aquí les pongo tres opciones diferentes, es decir, son tres problemas en uno, todos con el mismo contexto. Entonces, el inciso A me dice cuántas placas puedo hacer con todo de tres letras y cuatro dígitos y ninguna otra restricción, solamente tres letras y cuatro dígitos. Ahí somos libres de elegir todo. Luego, en el inciso B, nos quiere contar cuántas placas de vehículo se pueden hacer si no pueden haber letras ni números repetidos. No pueden repetirse. Aquí añadimos una restricción que ya vamos a ver cómo va modificando lo que queremos. Y en el inciso C, la placa tiene que empezar con H y tiene que terminar en un dígito par. Esa es una restricción que nosotros le ponemos, pero aquí ya puede volver a haber repetición. Es decir, que la no repitencia solo está para el inciso B. De ahí, en el A y el C se pueden repetir. Entonces, vamos a ver. Ahora, si no hay restricción, entonces yo tengo mis 27 letras del abecedario todas para ponerlas en las tres etapas. Vamos a ver. Creo que esto lo podemos ver mejor así. Tengo esos tres espacios ahí que estoy dejando en rojo para las letras. Y ahora estos cuatro espacios en azul para los números. Entonces, aquí ya les tengo la respuesta toda planteada, pero vamos a empezar el procedimiento que hay que hacer o la forma en la que hay que pensar. Entonces, tengo aquí el espacio para mis tres letras y mis cuatro números. Aquí no tengo ninguna restricción, así que ¿cuántas letras de mis 27 que hay en el abecedario puedo colocar de primero? Puedo colocar, pues, las 27. puedo colocar mis 27 letras ahí. ¿Cuántas letras puedo colocar en la segunda? Pues, de nuevo, como no hay ninguna restricción, puedo colocar las 27 que hay en el abecedario. Y, pues, tercero, en la tercera espacio de letra, puedo colocar cualquiera de las 27 que hay. Eso me deja esas tres de aquí. Y, pues, para los números, lo mejor dicho, para los dígitos, tengo 10 dígitos de 0 al 9, así que tengo 10 opciones para mi primer dígito, cualquiera del 0 al 9. para mi segundo dígito, vuelvo a tener 10 y así con los demás. Creo que a partir de este punto ya me van tomando la idea. Este 10 también. en este 10 también. Ahora, esas son mis opciones por cada una de las espacios de la placa, por decirlo así. La cuestión aquí, para terminar de resolver el problema es, ¿por qué voy a multiplicar todo esto? La respuesta es sencilla, porque ocupo colocar todos, todas estas etapas, o todas estas etapas ocupo hacerlas de un solo. Las tres letras tienen que estar todas de un solo. Y los números tienen que estar todos de un solo. No es que en algunas placas voy a poner letras y en algunas otras voy a poner números. Aquí tiene que ir todo. Entonces, como todas estas tareas, estas mini tareas que son escoger la primera letra, escoger la segunda, escoger la tercera, escoger el primer número y todas estas, todo eso se tiene que hacer. Tenemos que llegar a un estado en el que todas esas tareas están completadas por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer es multiplicarlos. Y pues, de ahí, de todo ese análisis, subió esta operación que tengo acá abajo, que el resultado, pueden comprobarlo ustedes con calculadora así desea, debería de dar 196.830.000 placas diferentes. Es decir, que sin ninguna restricción podemos hacer casi 200.000 placas diferentes. Ok. Ese tipo de conteo ya no era tan sencillo como los primeros que hicimos. Sin embargo, utilizamos los mismos principios. Aquí, pues, simplemente teníamos un procedimiento que era construir una placa y lo dividimos en ciertas etapas que están acá. Primera letra, segunda letra, tercera letra, primer número, segundo, tercer y cuarto número. teníamos todas estas etapas del procedimiento y las multiplicamos y llegamos a la respuesta. Ahora, hasta ahí, todo bien. El siguiente ejercicio ya complica un poco, bueno, el siguiente inciso ya complica un poco la situación y es que aquí tengo una restricción extra y es que no puedo repetir. Entonces, si no puedo repetir, ya no pueden haber 27 letras acá. Entonces, para mi primera letra, vamos a empezar por el principio. La primera letra, tengo 27 opciones porque lo único que quiero es que no se repitan, así que aquí puede ir cualquiera de las 27. Luego de tener hecha esa, aquí en el... luego de tener la primera letra seleccionada, lo único que quiero es que no se repita. Entonces, realmente no importa cual sea, si ya tengo una fija, me quedan disponibles 26. en lugar de 27 de nuevo, como no las puedo repetir, ahora tengo 26. Y para la tercera letra, de nuevo, como no puedo repetir ninguna de las dos que ya escogí, entonces en lugar de tener 27, voy a tener 25. Y ya terminamos la parte de las letras. Ahora para los números, para el primer dígito, tengo siempre 10 opciones. Tengo 10 opciones porque aquí puedo usar cualquier dígito. Ahora, para el siguiente dígito, este 10, ya no puede ser. porque ya utilicé un dígito, entonces ese no lo puedo repetir, así que dispongo únicamente de 9. Luego, para el tercer, para el tercer dígito, ya no dispongo de 9 números, es decir, ya no puedo utilizar 2 de mis 10 números, 2 de mis 10 dígitos ya no los puedo utilizar, así que me restan 8. y para finalizar, aquí me van a quedar 7. Entonces, por ese razonamiento de que, bueno, no lo puedo repetir, entonces cada vez que selecciono una, tengo una opción menos, entonces, por eso el conteo se debe de hacer así y pues el resultado, este sí hay que multiplicarlo más detenidamente con calculadora y pues debería de dar 888.452.000 placas distintas. Entonces, bueno, este es un ejercicio un poco diferente y un poco parecido a los que podrían enfrentarse en los ejercicios de libro y probablemente examen. Excesos en los que no necesariamente todas las, todas las casillas, por decirlo así, todas las posibilidades son siempre iguales, sino que pueden ir variando y van a variar según algún criterio que uno tiene que ir analizando. Ok. Y, pues el inciso C, las restricciones eran que iban a empezar con H y terminar en un dígito par. Entonces, si mi placa empieza con H, entonces yo no tengo que hacer ninguna elección, ya solamente hay una letra ahí. la letra que es la H. Entonces, tengo solo una posibilidad. De ahí, la segunda letra, esa sí puede ser cualquiera, tengo 27 posibles. 27 posibles. Y mi tercera, mi tercera letra, pues, lo he dicho aquí, yo voy a poner 26, pero son 27, porque aquí sí podemos repetir. En este inciso C, ya podíamos repetir de nuevo las, las letras. Entonces, lo único que tengo aquí es que en mi primera letra solo tengo una posibilidad, que es la H. Eso fue por, el enunciado del problema. De ahí, 27 en la segunda, da 27 en la tercera. Bien, ahora, en la parte de los dígitos, el primero sigue teniendo 10 posibilidades, puede ser cualquiera. El segundo, en lugar de 9, vuelve a ser 10, porque ya lo puedo repetir. El tercero igual, en lugar de ser 8, van a ser 10, porque lo puedo repetir. y en el tercero, perdón, y en el cuarto, aquí se modifica, porque en el, el cuarto número, solamente puede haber un dígito par. Y pues, hay 5 dígitos pares, así que, tenemos que colocar ahí 5, en lugar de 10, porque solo son 5 dígitos pares. Entonces, una vez hecho, este procedimiento, ya lo que resta es multiplicarlos, y pues, ese resultado da 3.645.000. Entonces, antes de seguir, creo, dar un tiempo para ver si tienen alguna duda en este ejercicio. Una duda que tengan de algún procedimiento que no les quede claro. Licenciado. Sí. No entiendo muy bien el inciso C en qué consiste. Lo podría explicar. Volvemos a leer, sí. El inciso C, queremos ver cuántas placas de vehículo podemos hacer si la plata debe empezar por la letra H y terminar en un dígito par. Entonces, vamos a... Sí. Gracias. Listo. Eso también es importante, de hecho, y está bueno que haya sucedido, porque muchas veces cuando vamos resolviendo ejercicios y en que más son más probables que suceda, que a veces estamos resolviendo un ejercicio y se nos olvida qué es lo que estaba resolviendo. A veces perdemos un poco la noción de qué estábamos. Así que nunca tengan pena ni remordimiento y remordimiento en volver a leer el ejercicio. De hecho, yo les recomiendo que lean el ejercicio hasta cuatro veces antes de empezar a hacerlo. Sí, lo de hoy se va a subir, todas las clases que se haga video se va a subir a la plataforma. Entonces, sí, les recomiendo estar siempre leyendo el problema para nunca perderse de ningún dato ni el procedimiento como tal ni el contexto como tal. Entonces, bueno, eso es básicamente lo de hoy y les recomiendo hacia manera de práctica que les recomiendo resolver los primeros once ejercicios del capítulo uno del libro de Grimal de Matemática Dicética y Cominatoria que de hecho sí lo pude subir al campus. Entonces, no sé si ya lo descargaron, pero los primeros once ejercicios los pueden estar probando y viendo.